Por falta de pruebas, autoridades federales dejaron en libertad a las mujeres que fueron capturadas junto con el Alexis, integrante de la Unión Tepito y sucesor del El Pistache, líder de esta organización criminal. De acuerdo a los primeros informes emitidos por las autoridades, dieron a conocer que las jóvenes quedaron libres bajo las reservas de ley y al no encontrar algún delito, esto a pesar de que el momento del cateo intentaron esconder armas, dinero y drogas. A las mujeres se les vinculaba una relación amorosa con los delincuentes, sin embargo, ellas testificaron que desconocían el trabajo de ambos. Puesto que a el Alexis lo conocieron en un antro de Polanco y seguían viéndolo porque era muy fiestero, además, las mujeres aseguraron que no conocen a las quienes les llaman «novias de la Unión» y que ahora se encuentran desaparecidas. Al igual que las jóvenes desaparecidas, las ahora puestas en libertad presumían en sus redes sociales las connivencias y lujos que tenían cuando salían con los narcos. En sus fotografías se aprecian bebidas alcohólicas, drogas, armas y miles en efectivo. Las autoridades abrieron carpeta de investigación para esclarecer las desapariciones, revelaron que el Alexis y el Pozoles podrían ser responsables de estos hechos. ¡Suscríbete al canal!